Miren, están ocurriendo cosas muy interesantes en relación a las vacunas de las empresas que están vendiendo, que están fabricando para Europa, para Reino Unido y para otros países. Aquí hay algo muy interesante. Si ustedes se van a la lista de los países que más han estado vacunando en este momento, se van a encontrar en primer lugar, o los que más han recibido dosis de vacunas de cualquier empresa, se van a encontrar en primer lugar, pues obvio, a Estados Unidos, a Arabia Saudí, a Israel y a Inglaterra. Países ricos. Es decir, esto ya pinta muy mal porque significa que no hay una distribución equitativa de las vacunas y que aquí el que tiene más billete es el que manda. Pero hay todavía cosas peores, peores. Esto que está haciendo la Unión Europea habla de la poca solidaridad que tiene con los pueblos, que no pueden darse el lujo de comprar, de tener tanto dinero para comprar vacunas y adelantarlo, como hicieron ellos. Ha habido un pleitazo entre la Unión Europea, Pfizer y ahora AstraZeneca, porque, a ver, ellos reclaman, los de la Unión Europea, nosotros te dimos mucho dinero para que empezaras el desarrollo de las vacunas. Así es que nosotros debemos tener prioridad, dice la Unión Europea. Firmamos contratos. Ahí están los contratos. Y nos tienes que cumplir con lo que acordamos. Sabemos que Pfizer está entregando vacunas a muchos otros países, no solamente los de la Unión Europea y que, sobre todo, ha estado entregando vacunas a Reino Unido. Y entonces aquí empieza el problema. Porque si bien el desarrollo y la lana que dio la Unión Europea era para esto, para la investigación, pues eso habla de la poca solidaridad que tienen. ¿Saben qué van a hacer? Y de hecho ya está planteado. Van a impedir que las empresas que estén en la Unión Europea vendan, exporten sus vacunas a menos que primero les entreguen a ellos. De hecho, acaba de autorizarse hoy, hace un rato, que para cada exportación de Pfizer, de AstraZeneca, de la que ustedes quieran, que esté dentro de la Unión Europea, la farmacéutica tiene que solicitar un permiso. Tiene que pedirle permiso al gobierno del país donde tenga sentada su planta. Por ejemplo, Pfizer, Bruselas. Tiene Pfizer, antes de vender vacunas fuera de la Unión Europea, que pedirle permiso a Bruselas, a Bélgica, en este caso. Y si Bélgica checa y dice, bueno, pero tú quedaste de entregarnos tantos millones de vacunas. Dices que no tienes. Ah, no, no las puedes exportar. Me las tienes que dar primero a mí. De esto se trata todo. De un negocio. Esto ocurrió el día de hoy, lo que ustedes están observando. Después de este pleito que traen ya toda la semana hemos estado siendo bombardeados por esta información de los pleitos de la Unión Europea y de las farmacéuticas que han cancelado sus pedidos por razones diversas. Y todos los días hay información en relación a esto. Llegó a tal grado que la Unión Europea amenazó a AstraZeneca con dar a conocer el contrato por el cual ellos adquirieron muchos millones de vacunas, 300 millones de vacunas. Lo que no se imaginó la Unión Europea es lo que al rato les voy a pasar aquí. El caso es que como una forma de presionarlos porque AstraZeneca decía, bueno, es que el contrato dice que no estamos obligados a entregar cierta cantidad fija de vacunas. Dice que vamos a poner todos nuestros esfuerzos por entregar. Y entonces la Unión Europea hizo público el contrato. Y habla de que le tienen que dar prioridad porque ellos están poniendo el dinero. El problema es que el contrato estaba lleno de tachones. La Unión Europea hizo público el contrato de la vacuna AstraZeneca, pero se olvida de borrar la pestaña de marcadores porque se lo enviaron, lo hicieron público. Está en las cuentas de la Unión Europea. Estaba publicado en el lector de Acrobat y entonces en la sección de marcadores, ellos presentaron un documento tal y como lo presentó, se acuerdan el documento de la DEA que venía lleno de tachones, bueno, el de la Fiscalía General de la República, así, lleno de tachones. Y entonces en la caja de marcadores, pues uno puede ver qué fue lo que se hizo y modificar esos marcadores. Y entonces pudieron darse cuenta de algo, del precio. Pero primero vamos con la historia. Miren, Bruselas cumple su amenaza, pero oculta supuestamente los datos más sensibles como los plazos de entrega y las cantidades pagadas. Un día más aumenta la tensión entre la Unión Europea y AstraZeneca a costa de las vacunas frente al COVID. Esta mañana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pasado de las amenazas a los hechos. Bruselas ha publicado el contrato que firmó con la farmacéutica el pasado 27 de agosto. Sin embargo, el ejercicio de transparencia se ha quedado a medias. Eso creíamos. Pues las cantidades pagadas y los plazos de entrega aparecen tachados en el documento, que puedes consultar más abajo, dice aquí. Sí se menciona, en cualquier caso, que la empresa se compromete a tener la capacidad para manufacturar 300 millones de dosis y hasta 100 millones de dosis adicionales si fuera necesario para distribuirlas en la Unión Europea. Además, el contrato establece que AstraZeneca deberá suministrar vacunas a Europa desde sus fábricas de Reino Unido. Aquí hago un paréntesis. Porque Astra decía que ellos estaban entregando vacunas desde las plantas que tenían en la Unión Europea. Acuérdense que Reino Unido ya no pertenece a la UE. Eso decía AstraZeneca. Bueno, pues el contrato revela que no es cierto. O sea, de hecho, ellos están obligados, AstraZeneca está obligado a entregar vacunas independientemente del lugar donde se estén fabricando. Eso dice el contrato. Bueno, AstraZeneca dedicará el mayor esfuerzo razonable posible a fabricar las vacunas en las plantas de producción localizadas en territorio de la Unión Europea, que a los efectos de esta disposición incluirían las de Reino Unido. En ese entonces reza el punto 5.4. Hasta ahora, eso es lo que Bruselas defendía tras detectarse fallos de producción en las plantas de AstraZeneca que tiene en Bélgica y Alemania. La compañía se ha limitado a responder que, como firmó antes el contrato con Reino Unido, este país, que de momento se ha negado a publicar su contrato, tenía prioridad. Y entonces están entregándole vacunas a ellos y es un pleitazo. Esto es lo que presentó este documento, es el que presentó la Unión Europea, todo tachado. Pero o se les olvidó lo más interesante, que esto se puede descargar y se puede ir uno a marcadores con el lector de Acrobat y pues se saben los precios. Les va a impresionar el precio de las vacunas. Un descuido de Bruselas al publicar el contrato con AstraZeneca desvela el coste estimado, 870 millones de euros. Un descuido de la Comisión Europea al publicar el contrato de compra de vacunas de AstraZeneca, ha desvelado una serie de detalles del mismo que aparecían ocultos en un principio, como el coste estimado de la compra de 300 millones de dosis por parte del bloque, que asciende a 870 millones de euros. Bruselas publicó una primera versión del documento con muchas partes tapadas, que corresponden en gran parte a aspectos del acuerdo que el laboratorio quería mantener en secreto. Pero la revista alemana Die Spiegel se percató de que parte del texto borrado seguía siendo visible en la barra de marcadores. El ejecutivo comunitario corrigió este error en una versión posterior del documento que subió a la web, pero pues ya estaba en la web. El descuido cometido con la primera versión, sin embargo, no da lugar a conocer las cifras de la tabla que se adjunta al final del contrato y en la que están detalladas las entregas por trimestre que la farmacéutica se había comprometido a entregar a los estados miembros y por los usuarios. No sé si alguien se ha dado cuenta de esto ya, pero las partes clasificadas del acuerdo de AstraZeneca se pueden leer desde los marcadores del lector de Acrobat. 870 millones de euros por la compra de las 300 millones de dosis, hagan las cuentas. Pero sí permite leer que ambas partes calcularon que el coste, ahorita les comento dos cosas más, que el coste estimado de toda la operación atiende 870 millones de euros por la compra de las 300 millones de dosis que el club se había reservado, a las que hay que sumar la posibilidad de adquirir otras 100 millones en una etapa posterior. Así está recogido en el artículo 7 del acuerdo entre la Comisión Europea y los estados miembros por una parte y la compañía farmacéutica AstraZeneca por la otra. La cifra no es visible en el texto publicado, pero se puede comprobar abriendo la pestaña de marcadores en la primera versión del documento que Bruselas publicó. El Ejecutivo Comunitario ya había anunciado que el contrato estipula el pago por anticipado por parte de la institución europea de 336 millones de euros, por lo que a los estados miembros les corresponde pagar a laboratorio 534 millones. Este cálculo coincide con el precio por unidad que se conoció hace algunas semanas, cuando una secretaria de Estado de Bélgica dio a conocer por error el precio a pagar por dosis de AstraZeneca. Cada dosis tiene un precio de 2.90 euros, de los que unos 78 euros son pagados por los países y 1.12 euros corren a cargo del Ejecutivo Comunitario. Este es el precio de la vacuna, el coste de la vacuna de AstraZeneca, 2.90, como 65, 70 pesos, más o menos. Algo interesante, el contrato dice que estos precios para AstraZeneca son hasta que acabe la pandemia y para ellos la pandemia acaba a mediados de año. O sea que a partir de mediados de año este costo, este precio que está pagando la Unión Europea por cada vacuna se puede incrementar y entonces se habla que ellos podrían sacar a la venta su vacuna en 20 euros. ¿Se dan cuenta lo que le van a ganar 17 euros por dosis? Miren, nada más hagan así un pequeño ejercicio matemático. Estamos hablando de que se tienen que producir a nivel mundial unos entre 7 mil y 15 mil millones de dosis de vacunas. Si a cada vacuna las farmacéuticas le van a ganar en promedio 10 euros promedio, ¿se dan cuenta de la cantidad de dinero que estamos hablando? O sea, se van a enriquecer, es muchísimo dinero, es el negocio más lucrativo en la historia de cualquiera de estas empresas, de cualquiera. Otra cosa, si siguen los pleitos y si Pfizer, Astra, no sé, todas las vacunas que estén asentadas, que tengan fábricas en la Unión Europea y no les entregan, ya amenazaron que van a requisar la patente y van a poner a fabricar a las empresas la vacuna y no van a recibir entonces ninguna bonificación. Está muy grueso el asunto. Esto habla, todo esto es para que nos demos cuenta de algo, lo difícil que va a ser que en nuestro país 126 millones de personas estén vacunadas. Se están peleando por las vacunas ya. Es, es muy fuerte. Imagínense, si estos países tan poderosos, estamos hablando de la economía global entre todos ellos, los países más grandes del mundo. Si estos países tan ricos no están recibiendo sus dosis y se están peleando con Reino Unido, con las farmacéuticas, imagínense nosotros. Por eso creo que dada esta situación, es que México ha estado volteando a ver la vacuna rusa, entre otras. Porque acá con Pfizer y con esta va a estar muy complicado, pero muy complicado. No es lo mismo fabricar, bueno, otro dato. Yo hoy lo escuché. La mayor cantidad de vacunas que se fabrican al año en el mundo son las de la influenza. Se fabrican al año 500 millones, 500 millones. Ahora se tienen que fabricar entre 7 mil y 15 mil millones de dosis de vacunas. No es fácil. Yo sigo creyendo que lo más sencillo, lo más cercano, no sencillo, lo más cercano va a ser un tratamiento. Las vacunas están siendo hasta este momento inalcanzables para la gran mayoría de la población mundial. Si estos ricos no pueden tenerlas, pues jodidos nosotros, países pobres, va a ser todavía peor. Todavía peor. Y siguen los pleitos, siguen los pleitos. Vean lo que le ganan a las mugrosas vacunas. Las van a vender en 20 euros, más o menos. Les cuesta producirlas entre 2 y 2.90 euros a cada una. Cada una. Saludos compas.